...donde las principales autoridades de riesgos darán a conocer los principales acontecimientos tras el hecho suscitado en el sismo en la provincia de Manaví, exactamente en la ciudad de Jama, de 6.3. Justamente vamos a escuchar lo que dice la Secretaria Nacional de Riesgos, Alexandra Ocles. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cuál es la situación en Manaví? ¿Qué es lo que se produjo? ¿Se nos puede contar a toda la ciudadanía? Gracias a ustedes. Buenas noches a todos los ciudadanos y ciudadanas. Efectivamente, hemos sido testigos de un sismo producido a las 17 horas con 29 minutos. Inmediatamente después de este evento, la Secretaría de Gestión de Riesgos, conjuntamente con las distintas instituciones, con el gobernador, hemos activado el proceso de monitoreo. En estos momentos, el COE provincial está activado conjuntamente con el COE cantonal. Tenemos algunos reportes de algunas emergencias suscitadas precisamente por el susto y los nervios que este evento adverso genera. Pero más allá de eso, queremos decir que las instituciones que están ya en el territorio están absolutamente alertas, pendientes de la información y actuando en el marco de los protocolos activados. También decirles que de lo que hemos recibido de parte del COE provincial, los eventos que estaban planificados en estos días por festividades, especialmente en el cantón Jama, quedan suspendidos. Por ahora, también se está evaluando la posibilidad de suspender otros eventos que estaban planificados en otros cantones. El COE todavía nos confirmará esta situación. Tenemos carreteras en perfecto estado, están funcionando, están expeditas. La electricidad que en un momento se fue, se ha restablecido el servicio. Y en esa medida también indicarles que hemos tenido reportes de algunas, como les decía, algunas personas heridas que ya han sido atendidas precisamente por los hospitales. Tenemos cinco heridos aproximadamente, mujeres embarazadas que fruto del impacto del susto de los nervios tuvieron quizás dolores de parto. Un adulto mayor caído, que también ya ha sido atendido, daños en infraestructura, una vivienda también caída. Y como reitero, nuestros equipos están ya monitoreando y activados en el territorio. Yo quiero dar paso también a la directora del Instituto Geofísico para poder tener mayor información oficial. En estos momentos se acerca la directora del Instituto Geofísico, Alexandra Alvarado, para que nos cuente cuáles son los detalles técnicos del sismo que se registró la tarde de este día viernes. Buenas noches, sí. El sismo ocurrió a las 17 horas 29, tuvo una magnitud de 6.3 y luego de este tuvimos hasta el momento cuatro réplicas relativamente importantes. La más importante fue a las 17 horas 37, con una magnitud de 4.8. Este sismo se localizó, como ya se indicó, frente a la zona de Jamo, un poquito más hacia Cabo Pasado, Costa Fuera. Este sismo se presentó en una parte de la zona de ruptura que no se rompió durante el sismo importante del 16 de abril. Podemos decir que esta es una consecuencia también de ese evento del 16 de abril. Estas son las declaraciones que de momento nos da la directora del Instituto Geofísico, pero también tendremos las declaraciones de Andrés Sandoval, quien es el director del ECU 911, para que nos cuente cuáles han sido las acciones del sistema integrado tras la presencia de este evento. Buenas noches con todos los ciudadanos. Es importante que la ciudadanía conozca que recibimos más de 50 llamadas de alerta. Pudimos articular con todas las instituciones de respuesta, sobre todo informarle en base a nuestro sistema de comunicación que contamos en línea con el Instituto Geofísico, con el INOCAR, se pudo informar en tiempo raro a la ciudadanía que no existía alerta de tsunami. Y sobre todo se pudieron coordinar las emergencias reportadas en el cantón de Junín puntualmente, y sobre todo ciertas personas o mujeres que están en proceso de gestación que sufrieron afectaciones. Recordar a la ciudadanía que se activaron todos los protocolos, procedimientos ya trabajados. Recordar que trabajamos por beneficio de la ciudadanía y que el ECU 911 y todo su sistema de videovigilancia se mantuvo operativo y se mantiene operativo trabajando por el bienestar de todos. Estas han sido las declaraciones del director del ECU 911. Se acerca nuevamente la secretaria de Riesgos, justamente un llamado a la calma, sin duda esta situación siempre motiva a la gente a reaccionar a veces de formas desesperadas. ¿Qué decirle justamente a la ciudadanía? Miren, creo que un comportamiento importante en estos momentos es primero mantener la calma. Entendemos que un sismo nos genera cierto grado de nerviosismo, de pánico, pero en principio lo que debemos hacer es mantener la calma y por eso también hacemos un llamado a los distintos actores sociales, a quienes manejan redes sociales, a actuar con responsabilidad. Pedimos a la ciudadanía que podamos recurrir a la información oficial para poder tomar decisiones adecuadas en este caso y no dejarse llevar por rumores, por especulaciones que están siendo retransmitidas a través de redes sociales. Les invitamos entonces a estar pendiente de la información oficial que puede emitir cualquiera de nuestras entidades del gobierno nacional. Decirles también que estamos con ustedes, que mañana la Secretaría de Riesgos estaremos presentes en el territorio para poder evaluar. Salimos de esta misma noche para poder evaluar y acompañar cualquier situación que pueda suceder en estos dos días. Muchísimas gracias a las autoridades del sistema de riesgos aquí del país. Justamente para decir un llamado nuevamente a la calma a la ciudadanía, los organismos se encuentran ya trabajando en el sitio y como podemos escuchar, cinco heridos quienes se encuentran ya totalmente establecidos en este sector de Hama. Esa es la información tras el temblor suscitado esta tarde a las 17 horas con 29 minutos de 6.3 en la localidad de Hama Manaví. Con esta información regresamos de estudios.